todo lo de tus artistas lo encontrarás aquí en el canal de todo un poco cuéntalo ya martínez suscríbete y no se te olvide tocar la campanita jenny rivera recibe su estrella en hollywood de las estrellas y doña rosa se refiere cuando pasan sus hijos de chiqui rivera diciendo que si son ribera y la contestación se la da a chiquis 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 ¡Gracias! Lo que les quería decir es esto, algo muy sencillo, algo muy corto, quiero desahogarme un poquito nomás, sin decir mucho, porque no es necesario, porque las cosas siempre salen. Pero la personalidad, el carácter, lo que tiene y lleva en el corazón la gente, siempre sale, sin que uno tenga que mover un dedo. Y lo único que quería decir es, quizás ustedes han pasado por esto, que dices, oh Magar, ¿por qué a la gente que me trata así o que es mala les va bien? No es cierto, no les va bien, les va bien un poquito y aparentan, pero poco a poco Dios se encarga de que salgan esas cositas, no tan buenas, a la luz, sin que tú tengas que hacer nada. Por eso siempre digo, let go and let God, que Dios se encargue, deja tus problemas, sus preocupaciones, la gente que te trata mal, que hablan mal de ti, déjalos, deja esas cosas en las manos de Dios. No te amargues, no dejes que cambien tu corazón, tus sentimientos, tu esencia, poco a poco, poco a poco, las cosas, o sea, y van cayendo personas por su propio peso. En el sábado, no quiero, para mí, la verdad, yo no le deseo nada para nadie, yo nunca digo, ah, que le vaya mal, o que, o no, o sea, y aun cuando me enojo, digo que no, 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 no quiero pensar eso, o respirar, Dios perdóname, porque soy ser humano, me pasa, porque a veces sí, pues me da coraje, pero, yo sé, Dios es bueno, Dios es bueno y él siempre se encarga, no sé, no les quería dejar eso, porque a veces sí hay gente que me quiere sacar de mí.